Ahora vamos a hablar de lo que ya dije en el principio del video, que ya cuando tú ya ves que en tu casa se empiezan a mover las cosas, se empiezan a caer las cosas, y tú sientes que te tocan y que de noche no puedes dormir todas las noches pesadilla y pesadilla y pesadilla, ¿me entiendes? Y ven que las energías son muy negativas, que siempre se están peleando con su pareja, que esto pasa evidentemente cuando se muevan a una casa nueva, cuando ven que en las puertas de los muebles se mueven cuadros dado vuelta, luces se prenden y se apagan, bueno, ya acá evidentemente esta casa está muy embrujada, yo más bien te diría no hagas ninguna limpia, más bien agarra tus cosas y lárgate de ahí, pero hay algo que yo no entiendo de la gente, que es que hay gente que se muda a casas nuevas, compran casas que son tan grandes, se aferran a esos lugares y no se quieren ir, porque claro, trabajaron y trabajaron para vivir ahí, pero cuando se mudan ven que las cosas se mueven, las luces se prenden y se apagan, y ellos saben que hay fantasmas, hay espíritus ahí, y se aferran a esa casa y prefieren mil veces hacer limpia, y yo no entiendo a esta gente porque yo por lo general si veo todas estas cosas, yo diría, me agarro todas mis cosas, no sé, devuelvo la plata a la casa y me voy, me entiendo, la pongo a la venta, me alquino un lugar chiquito y me voy solo, pero hay gente que prefiere sacar todas estas cosas, y ya tendrían que trabajar con lo que es curas, gente que hace limpia, todas estas cosas, esta gente que se ven en las películas del conjuro, que tienen una X y hacen así y sacan demonios, hay gente que mil veces prefiere quitar todas esas cosas en vez de irse, y ya cuando la energía es tan tan fuerte, que claro, hay gente que puede trabajar con eso y lo saca, pero a los años puede regresar esto, ¿me entiendes? Entonces yo, en lo general, claro, yo diría, ándate de ahí, pero hay gente que no quiere, y bueno, ya esto ya está a decisión de cada uno, ¿no? Si irse o hacer limpia y llevar curas y que trabajen con demonios y todas estas cosas, a mí literal me daría mucho miedo, pero bueno, esta es la manera más rápida de darse cuenta que ya, eso no va para más, te tienes que ir, claro, la entidad no te quiere ahí adentro, es que, claro, uno no sabe lo que había antes en ese lugar, ¿me entiendes? A ver, puede que haya vivido una familia que falleció y la casa es de ella, y no quiere que un tercero entre ahí, no quiere que viva, ¿me entiendes? Entonces queda malísimo y empieza a apagar las luces, prender más cosas, mover todo, todas estas cosas que pasan, que esta persona que vivió antes ahí y fallecido no quiere a nadie ahí, ¿me entiendes? Y la gente se aferra a querer sacar esto, y no es tan fácil, ¿me entiendes? No es que esto se va de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, pero yo sinceramente, mi tía, uy, yo sinceramente, tocar esto ya, mira, me está dando hasta miedo, se me está poniendo la piel de gallina que estoy solo acá, este, no, no, yo prefiero irme, gente, como le dije anteriormente, uno no sabe quién vivió ahí, uno no sabe si ahí antes, este, abajo en un cementerio construyó una casa por encima y hay muchas entidades que no quiere a nadie ahí, hay que tener mucho cuidado, uno tampoco sabe si en la casa que vivió se hacían rituales, ¿no? Se hacían tipos de brujería, este, hay que tener cuidado cuando uno compra una casa o se muda, porque la persona que vivía adentro, no sé, sabe si hacía trabajos con velas, este, el diablo, todas estas cosas, este, chamanes, todas estas cosas, ¿no? Que, este, uno no sabe qué vivía antes y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se muda y ve estas cosas, yo le diría, ándate, ándate, pero no, la gente se aferra y va, ay, no.